En esto porque allí están pidiendo a gritos refuerzos policiales, esto debido al incremento de hurtos a viviendas y a personas en zonas rurales. Las autoridades aseguran que los uniformados que hay no alcanzan ni a llegar a 10. Durante 2022 los robos en zonas campesinas de Guarne fueron constantes. Hay mucho hurto en la zona rural, Guarne es un municipio muy rural de 37 veredas, todas muy pobladas, mínimo 600 casas en cada vereda, entonces tenemos que estar haciendo patrullajes constantes y valernos del departamento de policía de Antioquia para que tengamos mayor pie de fuerza, por qué no pensar en un cuadrante más. En la lucha contra los ladrones, en los primeros 10 meses de 2022 en Guarne fueron capturadas 142 personas y recuperadas 23 motocicletas, pero eso les trajo una paradoja, que no tienen donde encerrar a tanto detenido. Y tenemos que crecer en nuestro sistema carcelario porque en el comando de Guarne tenemos un hacinamiento por la cantidad de presos que no hemos logrado remitir al INPEC, entonces bueno, ahí estamos en la jugada con esto y sacar adelante la seguridad del municipio. Guarne tiene 60 mil habitantes, según la alcaldía, estas personas y sus propiedades dependen del cuidado de ocho policías por turno, una cifra a todas luces deficitaria que la administración pide aumentar hasta llegar a 60 uniformados.